¿Qué significa el rango de hinocata? Tanto en la hinocata y el catarinocata es un rango de hinocata, al igual que lo conocen. ¿Qué significa el rango de hinocata? Que uno tiene que demostrar mucha. Uno tiene que demostrar que realmente hay entrenamiento. Por eso, no hay para mucha gente... José, la posición de José, que tanto en nadie en los tratamientos de conocer, es Tori a la derecha de José. Después hay otra como algo sin el chat, va con el chucho, el consejero, que es el de él, pero en estas tres, Tori a la derecha de José, o sea que José es Tori. Vamos a hacer una concentración. Sí, vamos a ver. Y domino los ojos. Entonces, lo que quiero decir es que, en esto, un que arranca, un que empieza. Un... Un... Ya está que eso ya... Ya no está cambiando. Ya lo quiero tirar en tu dosis. Dos. Y el tercero, ya lo tengo, casi... O sea, voy trabajando en Fusushi, a medida que va caminando un pie. Entonces, volvemos. Uno... Dos... Más sencillo. Me decía, aprovecha el empujar, me uve. No, no. Tira. Estaba claro. A ver, lo absorbe. Exactamente. Hay un concepto, que es el de absorción, que se usa mucho en aquí, ¿no? No, no. Dos... Este es... Un poquito. ¿Y? Acá lo acompañé. Ve que lo acompañé con el corazón. Este es un tipo. Este tiene acá. Con los dos, ¿no? ¿Quieres más en acá? Sí, sí. Todavía puedo ver. Todavía, todavía.